de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal y hoy tenemos acá un dispositivo un redmi 9c la cual gente tiene la nv data corrupto en este caso como tú puedes ver el dispositivo se nos queda en el logo y en el menú de recovery bueno en este caso lo que vamos a hacer es muy fácil el proceso para solucionar este caso yo por ejemplo ya tengo acá lo que es mi software o mi firmware que yo descargado lo que voy a hacer es extraerlo gente ustedes pueden descargar cualquier firmware que sea compatible con redmi 9c en este caso de xiaomi no vayan a poner tu firmware no vayan a decir en este caso les hablo de las versiones que hay distintas tienen que descargar una versión específica para el dispositivo yo lo tengo que haya extraendo lo que es el firmware y lo que voy a hacer es abrir un log tool gente un log tool es una herramienta muy importante para hacer el proceso entonces vamos con eso para eso yo voy a mostrarles que si funciona este método para solucionar cuando se te quede en el logo este método también lo puedes aplicar cuando el dispositivo se apaga con alguna actualización listo mis amigos entonces ya yo por aquí tengo mi un log tool lo que voy a hacer es ejecutar con un visteador ya saben que este programa es totalmente para gente y es un programa muy bueno que te ayuda a solucionar lo que es problemas de xiaomi hay muchos dispositivos de verdad que la herramienta es muy buena recomiendo que este lo compren pues ya que a mí me veo bastante no entonces vamos a esperar ahí que la herramienta se nos ejecute para continuar con el proceso en este caso también yo ya por ejemplo ya extraje el lo que es mi firmware de mi dispositivo ya extraje entonces no hay ningún problema vamos a esperar nada más gente que se ejecute un log tool ya que mi pc es un poco pesada pero no hay problema listo acá ya tengo ya extraído lo que es el firmware de lo que es redimino ese ahí lo tenemos y bueno vamos a esperar que se ejecuta un log tool para continuar con el proceso en estos momentos el dispositivo redimino ese como tú puedes ver se prende y se apaga y se queda en alguna parte no en el menú recovery muchas veces se queda en la versión de MIUI y bueno pues vamos a esperar nada más que se abra un log para solucionarlo listo entonces ya pues acá como ustedes pueden ver ya ha empezado a ejecutarse lo que es un log tool solo vamos a esperar ya que esta herramienta pues nos va a ayudar a hacer el proceso ojo gente acá un dato muy importante ustedes pueden flashar en modo fastboot o también pueden flashar en lo que estaría vía ROM es decir presionando volumen más y menos como es un dispositivo MTK va a conectar como si fuera un test point bueno lo que vamos a hacer acá es esperar gente para que ver que es lo que tenemos acá en este caso listo gente entonces como ustedes pueden ver ya es el contorno de la herramienta lo que voy a hacer es ir a la pestaña de MediaTek que ya que este dispositivo viene a ser en MediaTek y acá en esta parte donde está nos dice flash meta MTK universal lo voy a dar en flash y acá voy a dar clic derecho y le voy a dar SKYTER entonces una vez demos clic ahí pues nos vamos a ir donde está ubicado nuestro finger en este caso está ubicado en escritorio nos vamos acá a escritorio buscamos Angélica Global listo y bueno acá nos vamos a imágenes y cargamos el MET6765 SKYTER listo uno descargado ahí pues gente vamos a esperar y como tú puedes ver ahí lo tenemos todo en este caso en la pestaña MediaTek si tú quieres puedes hacer en la pestaña de flash o también acá en esta pestaña de MTK universal por ejemplo que acá es lo mismo lo de SKYTER cargamos listo entonces como ustedes pueden ver normal pueden cargarlo y acá pues lo vamos a dar en full flash en este caso en la parte de abajo y vamos a conectar el dispositivo con nuestro cable USB pero en este caso vamos a conectar en modo ROM como les dije también puede flashear en modo FASFORD vamos a conectar entonces en modo ROM yo para eso conecto mi cable y voy a presionar lo que sería varias veces el botón voy a presionar los botones hasta que se reinicie el dispositivo cuando se reinicie voy a dejar presionado solo volumen más y menos listo ahí ya empezó como tú puedes ver ya empezó a pasar lo que es el firmware y vamos a esperar gente esto tarda un poquito pero vamos a esperar yo para eso va a pasar el video para no salir tan largo y esperemos que el dispositivo se nos salga al 100% listo mi gente y como ustedes pueden ver está pasando lo que es la user date y vamos a esperar que termine el proceso para ver como va el dispositivo y ahí está el 99% listo gente eso sería todo entonces ya terminó de pasar el flash ahí y esperemos que el dispositivo se nos encienda correctamente listo que lo tenemos solamente que esperar si ya no nos vuelve ese menú y listo mi gente como ustedes pueden ver ya acá el dispositivo se nos ha recuperado entonces lo tenemos que hacer acá es muy importante gente lo primero cuando se despasan el flash pues tienen que hacer un wipeo es decir un borrado general porque ahí el dispositivo siempre te va a llevar a recovery una vez ya ustedes hagan ese wipeo pues ya les lleva hacia la pantalla de MIUI para que empiecen la configuración como en este caso que yo ya estoy configurando anteriormente el dispositivo se quedaba trabado solamente lo que es gente en el logo o llegaba hasta la cierta parte donde decía MIUI y se quedaba ahí entonces es el método para que ustedes lo puedan revivir gente a estos dispositivos de procesador MediaTek ya que tienen que utilizar su herramienta que es un lock para pasar el firmware en este caso viene a ser el mismo firmware también lo pueden pasar con un flash tool gente eso es muy importante recuerden eso no hay problema entonces esperamos ahí que el dispositivo ya se termine de configurar y eso sería todo entonces ya para eso pues les espero que les guste el video nos vemos en la próxima gente un saludo para todos mis seguidores de mi canal en la próxima gente